Pues ahí está, no más. Desarrollado por Platinum Games, recordar que Platinum Games es una empresa japonesa, de estudio japonés, fundado en el 2007, con la unión de dos compañías que son SIDS Incorporation y OTH Incorporation, Shinshimikami, Atsuseinaba, Hideki Kamiya, son de los fundadores de esta empresa, y pues con sede en los japoneses, sigue todavía existiendo. Publicado originalmente por SEGA, después rolado para que ya se publicara para Nintendo, dirigido por Hideki Kamiya, como ya lo habíamos dicho, y producido en distintas plataformas, dependiendo por Yasuke Hashimoto, por Akiko Kurada, por Hitoshi Yamagami, perdón, y por Atsushi Kuroka, o como sea que se pronuncie. Diseñado por Yamada, y creado por la artista Mari Shimasaki, escrito por Hideki Kamiya, pues tenemos la mente oscura de la bruja Bayonetta. Es un juego que originalmente fue lanzado en el año de 2009, apenas dos añitos después de la creación de Platinum Games, pero en esta ocasión estamos hablando de esta versión, que es la de Nintendo Switch, que fue lanzada en febrero del 2018, en todo el mundo mundial. ¿De qué se trata? Bueno, pues la realidad es que cuando salió a por allá del 2009, yo jugué este videojuego, pero unos demos que saltaban, que soltaban antes, y pues yo sí jugué un par de, pues de emisiones de este juego, en esos discos demo que venían en revistas y que te daban para probar algunos títulos, un par de niveles, me gustó, dije, oh sí, está bueno, lo voy a comprar un día. Y ese día acaba de llegar, después de más de 10 años, llegó Bayonetta a mi vida, y pues en este 2023 me hice de la colección completa de Bayonetta para Nintendo Switch. Ojo, que yo ya tenía Bayonetta 1, yo ya tengo Bayonetta 1 para Wii U, de hecho ya hablamos aquí, ya lo presentamos en algún momento cuando hablábamos de Bayonetta 2, que viene incluido 2 y 1, pues ya tenemos un video anterior de Bayonetta. En esta ocasión, pues tenemos este, que es publicado por Sega, desarrollado por Platinum Games para Nintendo Switch, y que existen versiones para Play 4, para Xbox 360, para Xbox One, para Play 3, creo que no existe para Play 3. Entonces, estoy pensando para Wii U, para Windows, etcétera, 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 todas esas versiones puede usted jugar Bayonetta, ¿cuál le recomiendo? La que guste, pues al final de cuentas todos son muy iguales, ¿verdad? No hay mucho para dónde hacernos en cuanto a lo bien que se puede jugar el título de Bayonetta. Yo decidí jugarlos en Nintendo Switch, pues bueno, vamos a ver qué tal, y pues ya le contaré mi experiencia conforme vaya avanzando. Según How Long To Beat, este videojuego, el de Bayonetta, dura, el primero, dura 11 horas y media para terminarlo, y 42 horas para completarlo en su totalidad, o sea, recogiendo todo lo que sea necesario que usted quiera, que usted necesite, que usted guste, entonces ahí le puede meter. Según Metacritic, este juego, tuvo un Metascore de 84 y un User Score de 8.4, lo cual, en esta versión, lo cual pues le da una buena calificación, tanto de la crítica como de la banderola. Algunas de las buenas reseñas, déjenme, busco una porque están muy largas. Aquí está, una de Humans, en 2022, dice, lo mejor de lo mejor de los Slashers Game, el mejor Slasher Game, el mejor Slasher Game, y el mejor de los mejores Slasher Game. Es una gran reseña con grandes opiniones. Ahora vamos con una reseña mala, la peor reseña es Gil de Guiles, en 2020, le puso un 5, que tampoco es tan mala. Bayonetta fue uno, estuvo en mi backlog por años, como yo, finalmente me decidí a probarlo, como yo. Desafortunadamente, las cosas no fueron como lo esperaba. Una de las cosas que me sacó del camino es que el combate ahorra mucho en este juego, es muy fácil. Los controles, los buenos combos, las armas, etcétera, se hacen con aplanar botones, puro botonazo. Bueno, es una queja que me parece hasta cierto punto válida, porque pues sí, Bayonetta no está pensado como para hacer un juego más preciso. Como por ejemplo, podríamos tener algo, por ejemplo, en ir a automata, un poquito más preciso. O ya juegos más hack and slash, tipo los God of War, pudiera ser más pegados a ese tipo, a ese estilo. Entonces sí, creo que Bayonetta es un juego sencillito, muy vistoso. Me recuerda más a un Devil May Cry que a un God of War. Pero bueno, eso son cuestiones de apreciación. En cuanto a precios, Price Charting dice que este juego de Bayonetta en formato luz está en 29 dólares. En formato completo está en 33 dolarucos. Y completamente nuevo, como es este caso, 38 dólares. No lo voy a abrir ahorita hasta que lo vaya a jugar, que va a ser pronto. Nada más para aclarar ese punto. Y les puedo decir una cosa. Cuidado con Bayonetta 2. Para Nintendo Switch en formato físico. Ese juego se está volviendo cariñoso. Ya anda como en los 1,400, 1,600 pesos en México. Este se lo pueden encontrar barato. Por ahí Amazon lo tuvo incluso hasta en los 800 pesos en algún momento. Yo lo agarré en 900 pesos. Entonces, pues sí, todavía es conseguible en precios accesibles. Pero aguas con el 2. El 3 todavía lo encuentran en tiendas, prácticamente en todas. Y el último, que es el de los Cereza. ¿Cómo se llama el último? Se llama Cereza and the Lost Demon, perdón. Bayonetta Origins. Ese, que lo vamos a traer un poquito más adelante. Ese anda también por todas las tiendas. Entonces, este también lo van a encontrar en algunas tiendas. El 2 es el que aguas. Si quieren su colección en Nintendo Switch, aguas con Bayonetta 2 para esta consola. Por lo pronto, muchísimas gracias por haber visto este video. Seguiremos avanzando con juegos de videojuegos. Cuídense mucho. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo. Y adiós. Gracias. Gracias. Gracias.